y bueno estamos aquí con un vídeo para canal y pues en esta ocasión quiero mostrarles una información muy rápida y quiero que vean lo que es éste este evento ya la mayoría ya está enterado de qué se trata tenemos que hacer unas ciertas misiones para que nos den lo que son tokens de free fire world cup y pues éste he estado viendo que los grupos de facebook comentan de que no vamos a alcanzar a lo que es este set de ninja porque en total con las misiones vamos a tener 1500 tokens y les voy a decir que tienen razón o no vamos a conseguir aquí los 3500 y la única forma que vamos a hacer es de que esos tokens que nos dan es para digamos hacer apuestas en lo que es el torneo que se realizará el 7 de abril y éste solamente tienes que ir a lo que es éste la página del evento ambos y éste tú tienes que apoyar a un equipo que ya hace tres días carajo y pues aquí te dice apoya apoyo de campeón o sea tienes que escoger un equipo del que tú creas que bueno que te agrade más ejemplo yo soy latinoamérica norte tengo que apoyar a los de mi rumbo y pues aquí nos dice o sea yo aumento hasta tres y aquí al lado al lado derecho nos aparece 100 token de apoyo o sea que si yo puse 3 estoy apoyando 300 y se me van a descontar de acá en la parte superior 300 tokens bueno yo ahorita todavía no lo voy a hacer y pues aquí en lo que es la primera ronda o sea aquí nos aparece lo que es este las instrucciones aquí tú puedes este ejemplo te dice último de pie o sea quién va a ganar en la primera ronda o y aquí quién va a ser más asesinatos que aunque no aunque no gane y pues en qué lugar crees que vaya a cerrar la zona y todo eso y así te la llevan todo 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 lo que son las rondas y pues pues supongo de que si tú ganas ya pues hasta los 300 supongo que te van a dar lo que son 600 y todo eso y bueno pues solamente es esa pequeña información así que no se preocupen todo es cuestión de suerte de que si gana el equipo que te apoyaste pues te van a regresar tus tokens lo doble y así podrás canjear lo que es este el set de ninja para que te lo disfrutes y pues probablemente nos van a dar este más tokens para poder canjear otros premios porque si son bastantes y nos piden bastantes tokens y bueno de ser así yo los dejo hasta aquí nos vemos a la próxima hasta luego